Música Hola mis hermanos un abrazo para todos Pues realmente hermanos es un placer para mi Estar nuevamente con todos ustedes Ahora he salido pues a hacer una diligencia de mi negocio Y aquí pues me tuve una grata sorpresa Además que contarles que hoy me llamó el padre Marco Matiz de Colombia Y pues estuve conversando con él poco tiempo Pero pues ahora que salgo me encuentro con otra grata noticia Me encuentro acá con un hermanito pues que me conoce de mi canal de YouTube Así es que vamos a escucharlo mis hermanos para todos ustedes Es precioso hermanos saber de que pues no estamos solos en esta locura de la defensa de la fe Y que por eso mis hermanos pues tenemos muchos hermanos en Cristo Que nos apoyan hermanos en esta locura de la defensa de la fe Vamos a escuchar a mi hermano Mi hermano su nombre Si bendiciones yo me llamo Luis Méndez Muchos me conocen como hermano Luis Serrato Estamos trabajando también gracias a Dios En este trabajo esta locura con ese hermano Martín Ya que hay muchos hermanos católicos que las demás se sienten por falta de conocimiento Se están alejando de la verdad Se están alejando de la iglesia Y es necesario que nosotros como comprometidos En este trabajo que se nos ha encomendado Sepamos también defender nuestra Santa Madre de la iglesia Yo trabajo en la parroquia del Ángel Trabajamos con el padre Arnoldo Lemos Y estamos caminando en esta que es la apologética Siempre y cuando con un hermano protestante Nos salga al encuentro y nos quiera cuestionar La verdad que nosotros debemos estar preparados Porque de esto mis hermanitos vamos a dar cuenta Yo los invito a ustedes también para que trabajemos Y apoyemos El hermano Martín Barrientos pues nos enseña mucho No dejemos de ver sus videos en el canal de Youtube Ya que ahí lo tenemos más cerca Y yo los invito también a ustedes A que nos encaminemos a este camino Todos podemos El Espíritu Santo nos ilumina Nuestra Madre Santísima está con nosotros Y podemos salir adelante Así es Hermano yo hace poco estuve viviendo una Santa Misa Ahí en el Ángel A mediodía Estuve por ahí a mediodía Ahí vea hermano Ahí estuve viviendo a mediodía Una Santa Misa ¿Usted va a qué hora va a Misa? Este en la parroquia del Ángel Yo voy a Misa a veces de 7 De nuevo de 12 De 4 Tenemos un gran trabajo en la iglesia Aquí en la mañana damos la experiencia A ver Ah que bueno Y luego me quedo en la Misa de 12 O a veces voy a Misa de 7 de la mañana De unos a la vez me quedo Hasta las 12 de la mañana Entonces no me reconoció O no estaba ahí ese día ¿Sabes qué día fue? Una vez que llegaron unas monjitas A vender Para una rifa de misetas firmadas Habían ventas ese día que llegué yo No La verdad que quizás no fui a Santa Misa Porque la parroquia del Ángel Quiero decirles que es abierta Y cuando llegan hermanos Así el padre de la oportunidad De que ellos promocionen Todo aquello que ellos hacen Para recalcar fondos Y seguir adelante Así es Ese día creo que sí No es tú Por ahí Me gusta hermano Que haya ido a visitar Sí Y ustedes trabajan En el área formativa De la parroquia Sí Yo trabajo en el área formativa Y también Soy animador De una comunidad Antes era comiador De un sector Ahora el señor nos llama También La hora que sea para el señor Así es Que bueno Recuerdo que el padre Trajo al padre Luis Correcto El padre Arnoldo Él trajo Fue en octubre de 1918 Del 2000 2018 Perdón 2018 Antes de la pandemia El padre Luis Estuvo con nosotros Sí Estuvo en dos ocasiones Les comento Mis hermanos Que el hermano Conoció Pues este Me conoció La camisa Y me preguntó Si conocía Martín Barriento Así es que Pues por la mascarilla Mis hermanos Así que ahora Hermanos Voy a hacer Pues este Espérense Voy a hacer Una Una enseñanza Sobre la vacuna Pero no esta vacuna Mis hermanos Sino pues otra crisis Que sufrió la humanidad Y pues estuvo también Bastante tremendo Para comparar Las situaciones Que se vivieron Y la que se están viviendo Así que mi hermano Un placer Mucho gusto hermanos Y gracias Por ser adelante Por ser este canal Hay que apoyar este canal Ya que sin la ayuda De todos Si no lo apoyamos Ese canal Incluso puede ser De grado No Apoyemos como podamos Este canal Alemán Martín Barrientos Y a la vez Los invitamos Pues a que todos También se unan A este gran esfuerzo Este gran trabajo Contra toda Herejía protestante Que quiere En si Quitarnos a nosotros La felicidad Así es Así es Bendiciones La felicidad 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 Gracias por ver el video.